Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos siguiendo la banda, que ya os acordáis que la última que hicimos fue la de la muralla esta. Estamos aquí con la Crayer. ¡Ey, buenas youtuberos! Y a ver, ¿cómo se llamaba? Ciudad Amurallada, eso. Y ahora estamos en Sagrario Arcano, y nada, vamos a darle caña, a pasarnos esta mazmorra y de todo, a ver cómo sale esto. A ver, como sabréis, esto no es ninguna guía para pasaros la mazmorra ni nada. Aquí simplemente os enseño cómo es la mazmorra para el que no la ha podido ver, y de paso a Crayer, ya que lleva más tiempo jugando aquí, pues echa una mano al que la quiera pasar y nos enteramos un poquito mejor de las cosas. Sí, bueno, más vale saber un poco que saber nada en estas mazmorras. Joder, qué palabras más sabias, tío. ¿Te has fumado el porro hoy también? No, no, es que le sientan bien los porros. Hay gente que no le sienta bien, pero a él sí. A ver, cazador, ¿qué haces con pet? La pet es de débiles, ¿vale? Aquí se va a pelo. ¡Tirad a ese cazador! ¡Dame líder! ¡Repórtalo, repórtalo! Esta lista negra, que lo meto en la lista negra. Mira, no la saco porque mis suscriptores dirán, ¿qué haces con una lista negra, Grumet? Y se liará. Es que se liará. ¡Dale caña al gordo! ¡Al Gord! No está gordo, está cuadrado. Es el hijo de Hulk. ¿Es el hijo de Góllum cuadrado? ¿De Góllum? No, míralos bien, parecen Góllum. Los más delgados parecen Góllum. No, 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 oye, oye, no. No, 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 no. Eh, que Góllum no ha podido haber follado con un ogro. No, tío, no. Es que ya me has jodido al Señor de los Anillos. ¡Joder! Es que ya me lo has jodido. Pues yo no quería. Es que, tío... Tienes suerte que estamos en directo, que si no, te tiraba. ¿Qué coño te tiro? Ya está, lo verás. A ver, chicos, alejaos de mí porque me estoy tirando pedos, ¿vale? He comido algo y... Míralos. ¿Dónde está, Carichel? Que te voy a besar. No quiero que me curéis, ¿vale? Soy un hombre, aguantaré los golpes. ¡Pero no eres tanque! ¡Curadme, por favor! Ah, pues por eso que no soy tanque. Voy a ir suplicando. ¡Hala! Pedazo de ataques en área que caen por ahí. ¡Al gordo! ¡Al gordo! ¡Espera! ¡Qué gordo! ¡Pero si tocas están gordos! ¡Mierda! Pues sí, ¿ves? Por estas cosas hay fallos de comunicación y las bandas se pierden. A ver, Grumet. Nota mental. Deja de spamear. Disparo firme. Y tira más disparo de puntería. Ahí, ahí. Te cuesta, pero poquito a poco... Serás alguien. ¡Sí! ¡Seamos alguien! A ver, los paladines son unos mierdas, ¿vale? Esos no van a llegar nunca a nada. No, no, no. Es que las cosas... Mira, el ritual. ¡Joder! ¡Que se han ido! ¡Estás que me meto ahí! ¡Joder! ¡Espera! Pedazo de fusión, ¿no? Muy bien, besa por... ¡Muy bien! ¡Goku y Vegetta ahora mismo se han quedado en la mierda! ¡Tectus! ¡Cabrón! ¡No me tiras áreas! Esto no es boss ya, ¿no? No, ahora se fusionarán cuando los matemos. Ahora tú, DPS, esquiva las áreas y punto. Haz DPS. Todavía no puedo hacer eso. Ahí, ahí, vamos. ¡Morid, malditos! Ahí está uno menos. Me acuerdo que con la primera banda que hice esto nos costó bastante pasarnos Tectus. No nos hicimos más que huipear ahí. ¿Ah, sí? ¿Por qué se pasaba? Pero al final conseguimos pasárnoslo. ¿Pero qué pasaba? Pues... Pues... ¿Te acuerdas que te comenté que Tectus lanza una especie de humo que va persiguiéndote? Ah, sí. Pues los miles, los meles, se quedaban sin espacio para poder maniobrar y acabábamos por molernos todos. Ah, ya. O lo mejor tampoco el Heller no podía con el terremoto que hacía Tectus. Cojones. Muy bien, te presento a Tectus. ¡Hola, amigo! Sí, hola, amigo. ¿Quieres ser mi peta? Escucha. ¡El polvo! ¡Joder! Mira que saluda más... Es que es encantador el Tectus. ¡Hola, amigo! ¡Muerto, no es el polvo! ¡Ostras, el humo! ¡Ah, sí, por cierto! ¡Esos, esos! ¡Mira al gollum, al gollum! ¡Tienes que matar al gollum! ¡Al gollum! Ahí ya alguien ha pillado el humo y lo ha hecho bien, ¿sabes? Lo ha hecho bien porque se ha ido hacia atrás de ahí de todo. Ahora hay que matar al otro, ¿no? Coño, pues ya está. ¡Ostras! Y van saliendo también ataques de estos. Ah, bueno, pero mira, pero si ya está, si ha caído enseguida. No caerá hasta que no haga el terremoto. Cuanta menos salud tenga, más energía se le recargará. Y cuando la tenga a tope, hará el terremoto. ¿Ves? Como... Ahora es cuando me pongo la posteada. Ya está. Muy bien, ahora se van a dividir. Van a salir dos tectus y van a decir, ¡Hola! Y morder ese polvo. ¡Jupe! Hacen lo mismo que el resto, pero con menos salud. Madre mía, pues qué flipada de vos. ¡Oh, mierda, el humo! Llegar hasta aquí ya fue un reto para los primeros días de la expansión con mi hermandad. Bueno, con la primera en la que estaba. Y cuanto más grande sea ese circulito que ves por ahí, más... Más daño te hará. ¡Cojone! Estoy metido... Ah, mira, yo ahora tengo el humo. Voy a ponerlo por aquí, arrimado a la pared. Lo que no sé es ese tío que hace... Vale. ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? ¿Cuántos vienen? Al final acabarán habiendo ocho. ¿No? ¿Ocho? Casi nada, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me persigue el humo! ¡Habrán! Los que matamos... Los que bajamos la salud les dejamos estar, ¿no? Sí, ahora ya es juntarlos todos y empezar áreas a full. Ah, juntarlos todos. Bueno... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo! Mira estos felices ahí, mira. ¿Felices? ¿No ves que te quieren comer? Por eso están felices, porque saben que como hagamos fallos moriremos. Que va, aquí no muere nadie. Ahora es cuando de repente hacemos... ¡Mierda, no puedo salir de aquí! No, no, es que... ¿Ves por qué huipeábamos? Sí, sí, por esto. Empezaban a salir montañas y si te ponías enfrente de una grande morías. Pues a mí no me han pillado las montañas de milagro. Que ahora se vuelva a reconstruir todo y dice una frase. ¡Hasta las montañas caen! ¡Hasta las montañas caen! ¡Oh! Y cae hacia atrás ahí. A ver, o este anillo es bastante mejor que el que llevamos nosotros. A ver. A ver, a ver. ¡Uy, ya lo creo ya! Bueno, bastante mejor. Aumenta nuestro ítem level bastante. Sí, sí, yo lo creo. ¡Hala! Nos lo ponemos. ¡Ya está! Somos un poquito más pros. ¡Ataque! Y tenemos 20 de oro más. Pues bueno, gente, comentadme qué os parecen estas bandas y de todo. Porque a mí, por lo menos, me están gustando mucho. Yo voy a traer todas las que haga. Y si os gustan a vosotros, pues mejor todavía. ¿Han pasado el DPS por ahí? Ah, por cierto, estas áreas moradas que ves por ahí... No las pises. No, ya, si... Yo las áreas ya... Ya se nota bastante. Parece que lleva la palabra veneno grabada. Pues sí. El humo que suelta. Ahí, mira. Hay una área petada de veneno rosa. ¿Qué hacemos? ¡Nos osnifamos! Y todos ahí osnifando. Muy bien, vas al portal. ¿Seguro? Vamos al portal a Narnia. Esto no es Narnia, no está en León. ¿Dónde está Crescer? Te voy a violar. ¡Mira ahí detrás de la piedra! ¡Corre, corre, corre! Me sola. Le damos al que está stuneado, ¿no? Mira, pues hay alguien... El gordo empieza a girar y a stunear en área. Hace una especie de... ...stune en área y empieza a girar. El ogro, no sé qué tiene en su humo. Sí, sí. Sí, sí, yo te creo. Y ahora, encima nos mete miedo. La verdad es que no. Y a ver, el pequeñajo muerto ya ha pesado. Ah, sí, gente. Me tocó en una bolsa de misión... ...este arco de aquí, ¿vale? Que ya estrenamos arco nuevo. Que mola bastante. Tiene bastante más daño que... ...la escopeta que tenía antes. Sí, era una escopeta. Para el que no me crea, miradla aquí. Todavía no la he vendido. A ver... Uy, espérate. Todavía la habré vendido y ni me he enterado, ¿sabes? A ver si la veo. Ahí está, ¿veis? Arma de fuego. Lo mejor de todo es que no escuchabas el típico... No, escuchabas en plan... ...pic. Pic. Joder. Estoy aquí disparándolo todo y me lo refleja todo, ¿sabes? Estos... ...ogros que hay aquí son magos y pueden hacerte volar por los aires. Con sus áreas que tienen por ahí. Nada preocupante. Si te pegan una... A mí una vez me pegan unas cuantas en modo normal y estuve a punto de morir. Bueno, era en plan rebotando por toda la sala yo. Nosotros somos cazadores. Es imposible que nos pe... ¿Ves, ves, ves cómo he salido volando? No, no. Yo no he salido volando, ¿eh? Yo todavía tengo los pies en la tierra. Bueno, yo por lo menos sí que he salido volando. Yo tengo un sexo sentido para estas cosas. ¿Qué? Apártate de ese esquivo que va a hacer una carrera. Mira, ¿cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? Dios mío. ¿Y cómo corre? ¿Y cómo corre para estar tan gordos? No lo sé. Se ve que estos son... ...son fuertes de arranque. Arrancan fuerte y lo destruyen todo, pero después ya... ...ya no hacen nada. Los ogros siempre han sido una raza bastante... ...que tenía toda la impresión de ser estúpidos en el WoW. Ya. Pero antes... Pero eso fue cosa de... En realidad no sé por qué se volvieron estúpidos, pero... ...mira, todo esto es de los ogros. Y son estructuras complejas. Y encima tienen también... ...artes arcanas y... Bueno. Ostras, ¿has visto los que tenemos detrás? ¿Los dos bichos esos de allí? Ah, sí. Esos son los boss. Por joder, están ahí mirando, ¿sabes? Están ahí en plan... ...voy a meter mi ojo por el co... Y ahí es cuando se corta ya la... ...la grabación, porque ya es demasiado visual eso. Madre mía. Ya se nota el daño. Yo lo estoy notando bastante. Muy bien. Grume, te presento a Paul y Femos. Me pido a Femos. Ah, ya está, ya está. Me lo he pedido. Mira, el que... ...el de color marrón hace un torbellino... ...y el otro hace una carga con escudo. Entonces nos cargamos al del torbellino, ¿no? El del torbellino yo no quiero estar cerca de él cuando lo haga. Ajá, así que lo matamos. No, que... Lo principal aquí es que no se separen, porque cuanta más separación tengan... ...más daño harán. Vale. Ey, por cierto, el marrón... ...que hacemos... Le hacemos focus al marrón. Tira una arma en llamas y empieza a arder todo. Tienes que ir esquivando. Vale. Ahora va a tirarla. Ah, sí, mírala. Es esquivándolo. No sé. ¿Qué puedes? Me está haciendo daño y ni siquiera estoy cerca. A lo mejor es por el calor. Me supongo que sí. Coño, que la llamada es... ...la llamarada es teledirigida, tú. He rozado la llama. Carga con escudo. ¿Para dónde? Adiós. Uf. No me ha pegado porque no ha querido, ¿sabes? Bueno, venga. Dejemos pasar a Grumet este fallo. ¡Oh, mierda! ¿Qué está haciendo torbellino? ¡Deprisa! ¡Para sus rojas! ¡Ponte delante! Ya te escuchas... ...como una batidora cuando se queda atascada. Bueno. Si eres un DPS y te pega el torbellino y sobrevives... ...te va a quedar una especie de marquita... ...que no será nada buena. Pero si eres tanque... ...lo vas a llevar un poco mal. Porque aumenta el daño de algunas habilidades de estos bosses. Que no te conviene que aumenten el daño. ¿A quién hacemos focus, tío? Estamos haciendo focus a voleo. Yo estoy haciéndole focus a Femos. ¿Tú a cuál? Yo también. Pues ahora, ya está. Team Grumet contra Team Banda. Esto es el seguro divertido. ¿Y ahora lo haces? Pero, Grumet, ¿eh? Los demás también la están pegando a Femos, tío. Eso ellos no lo saben. Ah, vale. Yo me aparto de aquí, por si acaso. Que no, que no, que no te partes, ¿eh? Pero, ¿qué haces? ¿Eres un achantao? ¡Joder, pedazo en la boca que me han pegado! Pero, tío, tenía que salvar mi vida. Que no. Que ya está. Carga con escudo. Pues... Ahora sí que me ha pillado. Si te lo dicen y todo. Son buena gente. Te dicen, ¡cuidado! Y ahí es cuando tienes que tener cuidado. Es que yo no les hago caso nunca. Va, atravieso el fuego. Ya está. Con un par. Y es que ni me hago daños. ¿Sabéis qué pasa? Mirad, un secreto mío es que soy pirómano, ¿vale? Entonces el fuego me respeta. Dice, este tío moda. Aquí este fuego no te va a hacer daño. Claro. Es el EFR. Luego, cuando ya hablamos de otras modalidades, como el heroico, el mítico, el normal, ahí al fuego tienes que esquivarlo. Claro, lo esquivas o lo atraviesas si eres pirómano, igual que yo. También, también. Lo ves, ya está. No hay más que hablar. Ahora es cuando uno después de ver el vídeo hace, voy a intentarlo. Soy pirómano. Y se muere ahí. Yo lo único que tengo miedo es de que esa persona lo intente de verdad y no en el juego. ¿Qué va? Podría ser. No lo había pensado. ¡Oh, no! ¡Va a tirar un pedrusco! Se están muriendo a la vez. Sí. Supongo que será algún vínculo de estos entre gemelos. Sí, supongo que sí. Sí, son gemelos. Aunque uno es marrón y el otro es negro. ¿Qué? ¿Ahora que te lo he esquivado, qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Te ves que el boss se pone cara de enfadado? Sí, el boss hace... ¡Soy un mierda! Y se va. A la, ya está. A ver, ¿qué nos ha tocado? Pues una runa de estas. ¿Se pueden vender en subasta? Bueno, esto no lo va a comprar nadie en subasta, ¿no? Las runas. Las runas te las pones y te aumentan... En mi caso, fuerza en la tuya sería la agilidad. Ya, pero esto no lo compra nadie en subasta, ¿no? Eso es mucho mejor venderlo. Venderlo. El primer vendedor que veas, lo vendes. Cuando tengas tres o cuatro, cuando coges diez, valdrán ya cuarenta y pico de oro. Sí, también es. Eso estaba pensando yo, porque digo, ¿quién se va a gastar eso? Si fueran frascos, pues todavía. Bueno. El señor boss. El penúltimo boss. Bueno. Coraz. Amigos, cuando queráis. ¿Pero qué te crees tú? ¿Que eres el único que sabe hacer eso? Mira. Uy. Me han cagado mi trampa. ¿Por qué? A lo mejor... No, no, no. Me la han cagado. Me la han cagado, tío. ¡Me han cagado! Me la han cagado. Esa facultad no está lista. Pedazo de ataques de área que hacen. Un tanque está en las últimas. ¿Qué haces? Joera. Madre mía, me están hinchando. ¡Son magos! ¡Magos ogros del pasado! Yo estoy intentando colocarme en un sitio para que no haga daño el debuff que me han puesto, pero, joder. Intentando hacer que mis compis no pillaran mi debuff, me he caído en las llamas, he empezado a quemarme y ahí es cuando ya he cerrado los ojos. A ver. Disparo potente. ¡Piu, piu! Sal de el miedo, creo. ¡No va, Bill! Ese hechizo aún no está listo. Me estoy comiendo las llamas. Ahí estamos. Bueno, Grumet, yo voy explicando ya un poquito. Sí, sí, tíralo. Jorgaz es un boss un tanto extraño, ya que el tío va poniéndose una barrera cada fase. Nuestra principal prioridad es hacer DPS, además no poder, hasta que se le vaya la barrera. Mira, a ver, si clicas en el recuadro de este boss, verás que tiene ahí al lado una especie de barra rara, verde, ¿no? Y que se va volviendo azul conforme va bajando. Cuando llegue al límite de esa barra, pues cambiará de fase. Se meterá en un escudo en el que tú te podrás meter. Cuando te metas, tú también irás absorbiendo un escudo, que te servirá luego para interceptar una especie de bolas que caen del techo. Durante la segunda fase va soltando unos adds, que son unos adds que explotan si no los metes dentro de este circulito que ves aquí. Está a punto de cambiar. Los círculos estos. Si no te metes nada más empezar, ¿ves los adds? Sí. Estos adds explotarán, pero solo en el normal, en heroico y en mítico. Aquí no van a explotar. La cuestión es de que ese circulito silencia. Pasas por encima y ya estás silenciado. Entonces a estos adds les pasa lo mismo. Pasan por encima de ese circulito y se silencian. Y entonces, explotar es un hechizo, no pueden lanzar, es explotar. Ah, ya, los has de matar dentro del círculo, obviamente. Ahora, Corag, es que no me sé bien el nombre, lo siento. Continuará tirando hechizos, así como las llamas estas que va tirando. Y que cuando te tira una llama que te tienes que alejar de la banda. Porque cuando acabe ese efecto vas a hacer un radio de daño que afectaría bastante. Otra cosa a tener en cuenta es de que te tira una especie de sombra oscura que hace que absorbes la nación. Y la última es tan simple como una especie de descarga de escarcha o algo, por el estilo. No me acuerdo del nombre. Si tienes la oportunidad, entra dentro de este circulito y aquí vas absorbiendo un escudo. Vale, al mismo tiempo que el boss. Pues joder, sí que tiene cosas este boss. Por eso que estamos a LFR. Y después en giro lo único que tiene es eso, ¿no? Que has de meter a los bichos. Seguro que alguna más tendrá. Bueno, a ver... Creo que ya van cayendo. ¿Ves? Mira, eso es lo de escarcha, lo que te decía. Bueno, a ver, ¿dónde están esas áreas? Los intercepto. El boss pierde... Quiero decir, ¿el tanque pierde el agro o es el boss que lo hace? No, el tanque... El tanque no debería perder el agro. Vale, ya está muerto. Si escucháis de fondo un... O algo, es el micro de Ackredger que, bueno, en todas formas no se nota tanto, casi. Ah, ¿este ya era el último? No, no. Este es el último de esta parte. Eh, pues sí, el último para el vídeo. Bueno, entonces sí. Bueno, pues gente, espero que os haya gustado. La verdad es que no ha tenido tanto diálogo como han tenido los anteriores, pero bueno, aún así espero que os haya gustado y la verdad es que está muy, muy currado esto. A mí, en mi opinión, me parece bastante bien que hagan estas cosas porque antes en la ICC, por ejemplo, te tenías que meter de bueno ya a hacer la ICC. En cambio aquí, pues esto es como una pequeña práctica hacia ya las cosas más serias. Vamos a abrir esto. 50 de oro. Pues muy bien. Pues bueno, gente, lo dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, gente. Adiós. Adiós.